Buenas tardes, ¿cómo han estado? Les mando un saludo, más de 11 años de no subir un video Va a volver o regresar Fisticam Como en sus viejos tiempos Anteriormente éramos más personas Pero pues ya se casaron, ya se juntaron Ya hicieron su vida o se fueron a vivir a otros lados Hoy en día conocí a este Alexis Hernández Se los presento, es el que me va a empezar a ayudar a subir videos La invitación está para los antiguos miembros Y poco a poco espero subir videos Como en sus raíces de bromas, de risas, cosas que te cultiven Y pues sí, vamos a ser un poco malos horta al inicio Pero pues poco a poco va Recuerden, la página es ALX51W Y también en Facebook, nada más que no recuerdo bien el link Pero pues poco a poco los estaremos esperando y subiendo videos Como al principio Gracias